¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que provoca un gran retroceso y daño que no disminuye. Y también, al conseguir bajas, hace que los enemigos exploden y generen proyectiles de vacío que localizan objetivos. Muy notable tanto en PvE como en PvP. No es de los más citados en ninguno de los dos campos, pero tuvo su época de oro y la verdad, yo lo pillaría solo por variar un poco. Luego tenemos Spadice de oficio para cazador con dedos de tijera que otorga dos cuchillos por carga, no tiene misterio. Tenemos Skiba MK44 con En serio, ten cuidado, que otorga un sobreescudo a desprintar con salud máxima y golpe sísmico, de martillo o de escudo equipado. Y los impactos con estas habilidades recargan una parte de la energía cuerpo a cuerpo. Muy notable la verdad, aunque la verdad no son de mis favoritos, casi nunca los uso. O sea, hacen bien lo que hacen, pero no me gustan mucho. Finalmente para hechiceros tenemos Crane del Funesto Hamkara con grandeza, que proporciona resistencia al daño adicional durante Bumbanova y las bajas Bumbanova o Dorgan Energía de Super. Durante su época de oro, como casi todos los exóticos que han nerfeado, pues podía cargar la Super prácticamente al momento. Aunque ahora, tras los cambios, me parece que el máximo que recupera es un 50 o 70% máximo. Y es de eso que aunque tenga 70% máximo, ya no recarga más que eso. Vale, o sea, es bastante nerfe en ese aspecto, pero bueno, está bien. Y bueno, como veis, a buenos estados tenemos 65 en Espadicia, 64 en Esquiva y 60 en Craneo. 60 tendría que ser el más bajo, pero bueno, están bastante bien los estados de la semana. Con el engrama excepcional también podéis obtener algo. La verdad que no voy a gastar esta semana. Por cierto, el mapa de las pruebas de Osiris esta semana es estandarte caído. Suerte con ello y suerte con la recompensa. Tengo unos exóticos ya. Pero hey, espero que os haya gustado este vídeo. Shoutout a Dani, shoutout a TheGameSpain, a todos los suscriptores del encuentro por ahí. Bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribirse a los tais, llegad a otros vídeos. Y por cierto, bueno, supongo que os lo habré comentado al principio, pero hay otros vídeos que quería prepararos, pero no he tenido tiempo. Pero pronto los veréis, ¿vale? Llega mi receta del pollo con nuez moscada que os subí otro día en mi canal de secundario. Bendiciones, decidle a vuestra madre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.